Tu equipo tiene un montón de vidas. Cuando perdáis todas las vidas, estáis eliminados. El último equipo en pie gana. Pillad equipo en esas estaciones. Eliminad adversarios y conseguid dinero. Fácil. También podéis coger dinero del suelo. 10 segundos para empezar. Bienvenidos a Colina del Campeón. Eliminad a los otros equipos para ganar. ¡De vuelta a la refriega, soldado! ¡De vuelta a la refriega, soldado! ¡Tenéis 10 segundos! ¡Eso es! ¡Tomad sus vidas! ¡Partida nueva, equipo nuevo, oportunidades nuevas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Easy! ¡Cuidado! ¡Os quedan menos de 10 vidas! ¡El equipo Doha ha visto días mejores! ¡Sólo quedan 6 equipos! ¡Ahora podéis reabasteceros! ¡Quedan 10 segundos! ¡Aguantad! 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 ¡Tenéis 10 segundos! ¡Cuidado! ¡Os quedan menos de 10 vidas! ¡Eso es! ¡Tomad sus vidas! ¡Easy! ¡Ha batido al equipo Beysen! ¡Hemos terminado aquí! ¡Estirad las piernas! ¡Aguantad! ¡Tenéis 10 segundos! ¡Eso es! ¡Tomad sus vidas! ¡Equipo Howe abatido y eliminado! ¡Quedan 4 equipos! ¡Esto se pone emocionante! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Tenéis 10 segundos! ¡Ha tomado vuestras vidas! ¡Pasad por la estación de suministros! ¡Sólo quedan 10 segundos! ¡Sólo quedan 10 segundos! ¡Han destrozado al equipo Fox! ¡Cuidado! ¡Os quedan menos de 10 vidas! ¡Tenéis 10 segundos! ¡Han destrozado al equipo Fox! ¡Reabasteceos y recargar! ¡Sólo quedan 10 segundos! ¡Suscríbete! ¡Tenéis 10 segundos! ¡Solo os quedan 3 vidas! ¡Os queda una vida! ¡No la desperdiciéis! ¡Tenéis 10 segundos! ¡Su equipo ha sido eliminado! ¡Respira hondo y vuelve a la carga!